Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte tristes desengaños De ilusiones y de sueños que vivimos Entre montañas y valles yo he nacido Me acunaron los sueños en su encanto Hoy crece en mi tierra su charango Vi crecer las ampollas en el viento Guayayay, guayay, 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 guayay Ecuador, Colombia, Venezuela y México A bailar del guayayay Guayayay, guayay, guayay, guayay Guayayay, guayay, guayay, guayay Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Quiero contarte tristes desengaños De ilusiones y de sueños que vivimos Entre montañas y valles yo he nacido Me acunaron los sueños en su encanto Hoy florecen en mi tierra su charango Vi crecer las ampollas en el viento Guayayay, guayay, 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 guayay Guayayay, guayay, guayay Guayayay, guayay, guayay, guayay Guayayay, guayay, guayay, guayay CC por Antarctica Films Argentina